salam mis sultanes bienvenidos a un nuevo vídeo más en nuestro canal y les cuento que seguimos aquí en la ciudad de shanli urfa que está ubicada al noreste de turquía cerca de la frontera con siria súper súper famosa por muchas cosas de verdad que hay muchísima historia en esta ciudad también es llamada la ciudad de los profetas y esta es la ciudad natal del profeta abraham que es un profeta pues muy importante para nosotros también está aquí el santuario más antiguo del mundo en gobekli tepe una de grandes artistas como ibrahim tatlis es es cantante actor director escritor productor empresario turco de origen kurdo que canta en los dos idiomas él dice mi padre era árabe de shanli urfa y mi madre era kurda de turquía entonces una mezcla bien interesante él es súper famoso acá tiene una canción súper pegajosa que se llama el shen mamé no me dos mamé de dos mamé de dos mamé de dos mamé de dos mamé porque vamos a bajar ahora para hacer unas fotos con un hermoso paisaje de leofrates leofrates como se dice en español leofrates vamos a bajar ahora para hacer un turno con el barco bueno recién llegamos aquí al eufrates al río eufrates la divinura bueno recién llegamos aquí al eufrates al río eufrates la divinura les juro es hermoso super caudaloso super grande o por lo menos esa es la vista que tenemos desde arriba desde el mirador nuestra idea es bajar aquí ya llegar aquí al eufrates y poder dar el tour en barco para pues conocerlo más cerca el eufrates vamos a ver si podemos subirnos tenemos ya el billete para entrar al barco costó alrededor de 25 liras por persona los niños menores de 6 años no pagan de 6 años para arriba deben comprar el billete y voy aquí con mi elif que va un poquitico mareadita está enfermita entonces nos da como un poquito de cosita porque pues en el barco va a ser más confiando en Dios que esté tranquilita y bueno vamos a subir al barco aguas del eufrates pueden creer estamos en las aguas del río eufrates yo fratez ya gusto te chiquit 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 ahorita miramos a ver para si te puedes acostarte no 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 tiene una población aproximada de unas 40 mil personas y bueno este es el lugar o el único lugar del mundo en donde crecen naturalmente las famosas rosas negras es una ciudad que dicen que es el clima ideal para que crezcan estas rosas y si tal vez alguien se quiere llevar estas semillas para cultivarlas en otro lugar del mundo no se van a dar no van a crecer de este color natural entonces es una ciudad famosa por esto y de verdad que es algo que le da un plus a esta ciudad para que ustedes vengan y la visiten cực amigos cl ISAL cl ISAL cl es Un escenario absolutamente maravilloso para que ustedes tengan paz mental y lo asocien con el paraíso, se los aseguro. Este río es el Eufrates, es un gran río de Asia Occidental junto con el Tigris y es uno de los dos ríos que definen el territorio de la antigua Mesopotamia. Aquí el Eufrates ha tenido un papel fundamental y vital en la historia de muchas civilizaciones antiguas. Este río nace acá en Turquía y sus aguas recorren parte de los territorios de Turquía, Siria e Irak, que una longitud de 2.780 kilómetros, de los cuales 526 kilómetros transcurren por el suelo turco, 604 discurren por Siria y 1159 corresponden al recorrido por Irak. Su desembocadura se realiza en el Golfo Pérsico tras unirse con el Tigris para formar el río Chad al-Ara. El Eufrates proveía de agua que le dio lugar al primer florecimiento de la civilización en Sumeria, que data alrededor del siglo IV a.C. y muchas antiguas ciudades importantes se encontraban en o cerca de la orilla de este río. El Valle del Río fue el corazón de imperios posteriores como el de Babilonia y el de Asiria. Durante varios siglos el río fue el límite oriental del control efectivo que realizaron tanto los egipcios como los romanos y que las separa de las regiones occidentales del Imperio Persa. El Valle del Río de Asiria El Valle del Río de Asiria Amigos, aquí estamos en el Eufrates con un clima increíble, una sensación así súper refrescante, de paz, de tranquilidad. Y solamente quiero decir que quiero despedir a mi papá acá en el Eufrates. Y así como el río se va, tranquilo, en paz, en calma, que se pueda ir el de este mundo pues de reina y que Dios le conceda el paraíso y que Dios permita que en el paraíso nos volvemos a encontrar algo que inshallah, olvidar, perdonar y dejar ir. Es lo único que puedo decir en este momento y se me hace un nudo en la garganta, pero Dios permita que esté en un lugar mejor, inshallah, así sea. Y esto es un sueño que tengo en la vida de haber conocido este lugar y Dios me trajo aquí por algún propósito. Y estoy feliz, feliz, absolutamente feliz de poder compartirlo con ustedes. La sensación que tengo en este momento de verdad es única. Me despido de mi papá, papi, que Dios te guarde, que te conceda el paraíso, gracias por todo lo bueno y en el pasado queda todo lo malo que pudiste hacer. Que Dios nos reúna, inshallah, en otra vida. Si Dios te pique, chao papi, chao papi. Si Dios te pique, chao papi, chao papi. Creo que es un tour rápido, está muy fresquito, está muy chevere acá. Y nada, vamos a disfrutarlo. Amigos, acabamos de llegar aquí al zoológico de Gasean Ter. Y estamos mirando aquí que hay carros hasta con placas árabes. ¿De dónde vienen, Orhan? Este carro es de ese hombre que acabé de pasar ahí. No la encontré, por eso te vi. Aquí hicimos una parada que mi señor va a comprar acá a Simit. Y esta es la entrada del zoológico de Gasean Ter. Y su hija es el cuarto zoológico más grande del mundo. Y su hija es el cuarto zoológico más grande del mundo. Elis, ¿cómo estás? Ayer estuvo enfermita, ¿verdad? Estuvo con náuseas, dolor abdominal, pero bueno, ya le compramos medicamentos a la farmacia. Ponte la... Sí, para que no te vayas a calentar la cabezita. Elis, ¿estás mejor? Yo. Hay un sol tremendo, tío. Vamos a ver que ya nos están esperando. ¿Han y Ané con Ané? ¿Qué, Lely? Trata de la escala. Bueno. ¿Amelema el Ahmet? ¿Amelema el Ahmet? ¿Quién? ¿En cuánto me ha pedido? ¿Quién? ¿Tiene que hacer un barco? ¿Dónde está? ¿Pero hacer un barco siquiera? ¿Quién es el barco? ¿Aa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Qué horrible! ¡Qué fea! ¡Uy, Norhan, qué horrible! Estamos pasando aquí por el serpentario porque es una cosa demasiado pequeña. La verdad, yo ni estoy mirando. Es horrible. Para mí, yo no miro para allá. Yo tengo la cámara del otro lado y la cabeza del otro lado. Amigos, entramos al serpentario. ¡Qué cosa tan horrible! Estaba súper estrecho. ¡Ay, no, no! Yo me quería salir ya y se me hizo como un trayecto de unos... no sé cuántos minutos. Eran como cinco minutos ahí adentro. ¡Qué horrible! Bueno, salimos ya rápido y vamos a ver otros animalitos rápidos porque no sé cuál será el plan hoy, pero sí sé que Orhan me dijo que íbamos a ir como que a otra ciudad. Así que vamos a ver cuál es el plan hoy. Es un tipo de avestrujas que viven en Australia que pueden matar a una gente con sus pies. Salta y le pongo un pie así. Mato muchos soldados eso. ¿En serio? Sí, es eso. No sé, pero se parece a eso. Sí, es eso porque estaba bien en el centro. Con sus pies. Todo, 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 todo. Como llena un juego, había un juego así de leche y siempre he ganado dando patadas. Es un pájaro, está durmiendo. Qué hermoso. Hola a todos. Ahora vamos a ver un árbol que existe solo uno en la tierra. Está aquí. Es el árbol de almendras. Es en este árbol que pelearon Eva y Adam para compartir este fruto. que se está cambiando la historia de todo. No, este turco árabe. Hoy está árabe, hoy está árabe. Yo me estoy buscando con un árabe, árabe. Aquí está. Cosa, 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 cosa. ¿Quién? Ahí. Masha, ahí lo está. ¿Dónde hay? ¿Viste, Ameg? Mirá, es un oso, mira vos. ¿Dónde hay? ¿Dónde se le fue? ¿A qué muere? ¿Dónde se le fue? Este oso es Masha, Masha el oso. Masha no... ¿Dónde se le fue? Masha. ¿Dónde se le fue? ¿Viste el oso de Masha? Algunos centímetros más tarde Les resultamos, imagínense lo que nos pasó en el zoológico Nos rompieron el vidrio de acá, de la parte de atrás Mi suegro dijo como que entraron los ladrones Y nos asustamos mucho porque de todas maneras Tujana había dejado el consultador aquí Lo rompieron y nos pusieron en aprietos Porque hoy es domingo y todo está cerrado Así que, miren, miren cómo quedaron Lo bueno fue que como que no nos sacaron nada Estas eran las armadas que habíamos comprado ayer Sacaron mi cartera, el maquillaje Que es esta, que es la casa rosita, que es esta acá Y me oprimieron todo el bloqueador Pero como que revolcaron todo rápido y ya No nos sacaron nada Vamos a ver si nos sacaron algo Sí Ah, ok, vamos a ver si nos sacaron algo Porque como que hubiéramos viajado Nos han hecho esta dormita y vinimos a cambiarlo aquí en un Pues es como el Sanay, como la zona industrial Pero hay carros Y hay como 5 o 6 cuadras así Pero todo está cerrado afortunadamente Encontramos este, que fue como el único lugar Que había de vidrio Y el señor nos está aquí ayudando Para colocarlo Gracias a Dios Y lo otro que aprovechamos es que en Bélgica Dice que un camión pasó y le cayó una piedra aquí al pibrio de acá al frente Acá, si pueden ver Aquí en el carro de mi suegro Y lo rompió aquí un poquito nada más Y ya va acá hasta la mitad Entonces aprovechando con el señor Lo preguntamos para ver si cambia este vidrio también Así que lo van a cambiar todo Y nos vamos a ir más tranquilos Inshallah No nos pase nada más ¿Verdad, papá? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Tranquilo? No, tranquilo porque no lo paro en nada Gracias a Dios, sí Voy a ayudar a Nea a limpiar el carro ¿Toma, papá? Mi pobre Elisa está aquí ¿Estás bien, mi amor? Bueno, ahí van a colocar el vidrio así Voy a ayudar a limpiar aquí a Nea los vidrios Y a recoger las cosas de acá Para volver a meter ¿Pone a mí, a Nea? Sí, maquillación Ah, sí, me maquillé Ay, mi bebé se durmieron los dos mientras que arreglaban el carro Pero quedó súper bonito Miren, te cambiaron el vidrio Quedó bonito Y ya les voy a mostrar el del otro lado Quedó súper chévere Y el de aquí ya lo cambiaron Y quedó súper bonito Y ya organizamos también las cosas de adentro Ya quedó todo organizadito adentro Y creo que fue rápido Esperamos solamente como una hora Y ya Ahí están en Tertulia Orhan Mis suegros y el señor que cambió el vidrio Nos dieron a todos chay Que no pude faltar Y bueno, a Aleph le dieron agua A la morenis A la negrita Está súper bronceada, Eli Y estamos aquí esperando pues Que se seque un poquito el vidrio para irnos No sé para dónde No sé cuál es el próximo destino Pero bueno, ellos están ahí tomando su buen chay Al lado del nuevo ventilador del señor Mentiras, el señor se cortó la mano Cambiando este vidrio de adelante Y bueno, yo como buena enfermera traía curitas y todo Pero el señor me dijo no, Berche y Olmaz Que no pasaba nada Y no me quiso recibir las curitas Pero sí se cortó Bien los dedos Pobrecita Mis sultanes Y de verdad que este ha sido un video cargado de emociones Sentimientos, de cultura De absolutamente todo lo maravilloso que provee este país Que se llama Turquía Que para mí es un paraíso literal De verdad que les agradecemos una vez más Estar con nosotros y acompañarnos en este maravilloso video Esperamos que disfruten muchísimo de nuestro contenido Y que nos acompañen de aquí en adelante En los siguientes videos por Turquía Los queremos mucho Mil bendiciones Besitos desde Turquía Bye bye Go to Shurus Go to Shurus